Así es, estamos en la cocina de Giros Michoacán, porque el día de hoy tenemos una receta espectacular que no se puede perder allá en casita. Estaremos preparando cupcakes de zanahoria, pero veganos. Así que ya lo sabe, empieza a tomar nota y por eso nos acompaña Jackie Margan, que está aquí con nosotros en la cocina de Giros Michoacán. Jackie, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Estamos muy emocionada. Ya te esperábamos, ya te esperábamos aquí, ya teníamos ganas de que vinieras a la cocina. Ana, platícanos un poquito sobre, sabemos que vegetariano y vegano es diferente, a lo mejor ahí en casita tienen todavía un poquito de dudas. ¿Cuáles son las diferencias? Claro, vegetariano pueden comer, hay dos aspectos, el ovolactovegetariano, que nada más comen huevo y leche, y los lactovegetarianos, que también comen lácteos. Y el vegano no come absolutamente nada que venga del reino animal. Ni miel, ni leche, ni nada. Nada, nada. Sí respetan a todos los animalitos y es más por una cuestión moral. Ok, se vuelve un estilo de vida. Claro, claro. Y también podemos aportar todos los nutrientes dentro de esta alimentación, solo que sí hay que ser más específicos en la cantidad de nutrientes y tener una alimentación establecida para poder... Para tener ese equilibrio en nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Eso es lo importante, mantener ese equilibrio. Y precisamente la gente tiene pues esta idea, a lo mejor, de que los alimentos tanto vegetarianos como veganos, pues no pueden ser tan deliciosos como los conocemos, ¿no? Y el día de hoy precisamente vamos a preparar unos cupcakes que no llevan ni leche, ni huevo, ni nada de animal, ¿verdad? Y también entran dentro de, libres de gluten. Ok. ¿Por qué? Porque es una harina que es orgánica y que es harina de avena. También lo podemos utilizar con harina de almendras, si estamos en una dieta cetogénica, o una harina de coco. O también, aquí como es vegano, vamos a utilizar el componente activo para que genere la mezcla, es la chía. Ok. Pero también si estás en una dieta cetogénica, lo puedes utilizar con huevo. Ok. Y también quedan muy ricos. De hecho, esta alimentación está adaptada para pacientes que también tienen diabetes, porque también no tienen azúcar, que tienen hipertensión, que tienen hipotiroidismo. O sea, es un postre delicioso y aparte de delicioso, saludable. Eso es lo que me gusta. Eso es lo que me gusta porque tenemos también esta idea de que los postres no siempre tienen que ser saludables y en esta ocasión nos traes un postre saludable. Sí. Platícanos, ¿qué vamos a necesitar para estos cupcakes? Vamos a necesitar una taza de avena, una taza de zanahoria rallada, dos cucharadas de chía hidratada, una cucharadita de vainilla, una pizca de canela en polvo y media cucharadita de royal. Además, vamos a utilizar endulzante artificial, ya sea el de tu preferencia. Yo voy a utilizar stevia, tres sobrecitos de stevia o puedes utilizar eritritol, que también es un cuarto de taza o puedes utilizar stevia también en polvo, que también son tres cucharadas. Ok, ¿la chía cómo la vamos a hidratar? Con agüita. Ponemos las dos cucharadas, ponemos un cuarto de agüita y listo. Y ya con eso, o sea, que no quede mucha agua también. Que no quede, realmente que se absorba el agua y ya absorbiéndose el agua va a sacar una sustancia que se llama inulina. Esta es muy efectiva en el organismo para bajar los niveles de colesterol y triglicéridos. ¡Órale! De hecho, todos deberíamos de consumir a diario esta semiguita que es muy funcional, aparte de que es rica en omega 3. ¡Órale! Oye, qué maravilla es la chía, ¿eh? ¿Cómo vamos a iniciar? ¿Cuál es el primer paso para realizar estos cupcakes? Bueno, vamos a poner nuestro refactario. Vamos a poner aquí nuestra taza de avena molida. Ok. Ya la tengo. Ya la traías medida. Sí, ya la tengo medida. Ya la trae medida. Ahí también en pantalla te estamos viendo los ingredientes. Por si usted, ahí se le fue alguno, pues ahí en pantalla están apareciendo para que los anote. Y pues también lo pueden hacer los pequeñitos, ¿no? Porque se vuelve una actividad recreativa, por así decirlo. Esta bella también los hago y ella es así como que muy proactiva. ¿Qué te pongo? ¿Qué te pongo? Y nada más con que tengamos cuidado en que no se vayan a quemar. Pero pues obviamente se precalienta el horno y ya después ya lo ponemos. Una cucharita. Ok, una cuchara. Por acá tenemos las cucharas. Vamos a poner una taza de... Se van a hacer como tres cucharadas. Ok. Es una taza. Ahí ponemos la zanahoria, ¿verdad? Ajá, la zanahoria. Zanahoria, avena. Avena. Ok. Ponemos... ¿Qué más? ¿Qué más ponemos? Una cucharada de vainilla, de extracto de vainilla. Natural. La mezcla se hace con las manos, se hace con un batidor. Con un batidor, con una cuchara o con tus manos, como tú quieras. ¿Cómo no se sienta más a gusto? Muchas veces dicen que las manos son las que traen el sazón, pero cada quien. Eso ya es cosa de cada quien. Eso es cosa de cada quien, exacto. Ok. De paso, esta la tenemos... ¿Cuánto tiempo tenemos que dejar hidratando la chía? Vámonos... O sea, lo tenemos que revolver y ya cuando veamos que suelta la sustancia, ya. Ya con eso es suficiente. Pero se va a ver babosita. Ok, por aquí vamos a buscar un vasito. Tiene que ser exactamente... ¿Me pagas otra cuchara, por favor? Sí, perfecto. Tenemos una cucharita. Y no es necesario... Ahora sí hay que agregar... Si es cucharita, son cuatro. Ah, si es cucharita, son cuatro, ok. Si es cucharita, son cuatro. Jackie, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Ah, estoy en YouTube como Jackie Marga y NutriJax. Estoy en Instagram como NutriJax, NF. Y estoy en mi página de Facebook como tu nutrióloga favorita, Jackie Marga. Me gusta, me gusta muchísimo. Jackie, vamos a seguir preparando estos cupcakes. Vamos a... ¿En cuánto tiempo lo tenemos que precalentar el horno? Unos cinco minutitos. Cinco minutos en fuego bajito. Un juego a 180 grados en tiempos. 180 grados. Pues ahí está. Vayan preparando también con nosotros estos cupcakes allá en casita. Nosotros vamos a continuar. Vamos a hacer una pequeña pausa, como decía Jackie, pero más adelante tenemos estos bellos postres. Entonces, ven, continuemos con más aquí en Kiros Michoacán. Así es, estoy aquí. De la mano de esta maravillosa nutrióloga está conmigo. Ya lo saben, Jackie, Margaen, que nos trae estos deliciosos cupcakes de zanahoria veganos. Ya están horneados, ya están listos para probarlos. De modo, Andy, te voy a ganar el día de hoy a probar esta delicia. Y me gustaría que me platiques un poquito cómo es el resultado, por favor, Jackie. Sí, lo que me faltó agregar es la media taza de leche de almendras. Ajá. Mira, también podemos, si queremos utilizarlo para una nutrición en climateria o menopausia, podemos cambiar la chía por linaza. La linaza contiene unos fitonutrientes que se llaman nignanos, que se sintetizan dentro del organismo como estrógenos, son fitoestrógenos. Y hacen, bajan la sintomatología, por ejemplo, de bochornos, de cansancio, ¿ok? También la zanahoria contiene vitamina A, que es un betacaroteno que se sintetiza dentro del organismo como vitamina A. Me encanta. Y es súper funcional para todos. Nosotras como mujeres, para la piel, para el cabello. Aparte, no hay nada mejor que prepararlos en casa y saber que lo que estás consumiendo es algo realmente de calidad. Ahí le ponemos no solamente el sazón, sino el amor. Y como tú mencionas, Jackie, y es muy importante, aprovechamos las cosas que tenemos a veces en el refri y echándose a perder. Sí, además son alimentos funcionales. O sea, hay que llevar una alimentación inteligente para así poderle proporcionar a nuestro organismo nutrientes que realmente sean eficaces para poder pensar, para poder movernos y para poder estar bien internamente y por fuera. Totalmente. Y eso es algo muy importante porque acuérdate que también somos lo que comemos. Claro. ¿Podemos comer de todo Jackie, pero en porciones moderadas? Moderadas. Sí, por eso es que estos cupcakes son... ¿Quiero probar? ¿Puedo probar? Sí, adelante. Voy a probar. Están riquísimos. Me imagino. Son con endulzante artificial. Obviamente no traen azúcar, no traen harina, no traen lácteos, no traen huevo y saben riquísimos. Sí, están muy ricos. Tienen como trocitos, ¿verdad? Sí, al menos. Están espectaculares. ¿Usted atreva a hacerlos en casa? Ah, y chía. Me encanta, ¿verdad? Porque se sienten como crujientes, pero al mismo tiempo cremosos. ¿Cómo lo logras? Es la consistencia, o sea, sustituir lo que es el huevo por la chía. Y también en casitas, si lo quieren sustituir por linaza, también da un efecto muy sabroso. Qué rico, qué rico. ¿Dónde podemos encontrarte, Miyaki? ¿Dónde podemos seguirte para más recetas, para más consejos de salud? En Facebook estoy como tu nutrióloga favorita, Jackie Margain. En Instagram estoy como NutriJax. Y en YouTube, Jackie Margain NutriJax. Ahí te vamos a encontrar. Y usted ya lo sabe, no hay pretexto alguno. Sabemos que ya vamos a más de la mitad del año, pero nunca es tarde para cambiar nuestra alimentación y generarnos buenos hábitos, Miyaki. Muchísimas gracias. Gracias, qué placer tenerte aquí.